Mercado de Ordicia, un regalo para los sentidos. Esta es una de las experiencias turísticas que el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco tiene en marcha. Se trata de recorrer el Mercado de Ordicia de la mano del cocinero Xavier Martínez. Comprar aquí los productos que después eran cocinados y degustados por los turistas. Una manera de conocernos que se une a otras experiencias que no siempre están relacionadas con la gastronomía, sino también con el monte, el mar o el senderismo, por ejemplo. Una manera de vender turismo en Euskadi que está dando muy buenos resultados. Los tres primeros meses veraniegos se confirman con un importante crecimiento y esto es debido a esta forma de comercializar Euskadi como un destino experiencial. Y coincide con la puesta en marcha por parte de la dirección, el Gobierno Vasco, de estas 20 experiencias. El objetivo es poder llegar a 101 experiencias. 20 ya están desarrolladas, ya se han podido ir viviendo a lo largo de estos meses. Por el momento, similares a esta, con temáticas variadas, se ofertan 20 experiencias. El objetivo está en llegar a 101.